La siguiente transmisión es apta para toda la familia, contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de Ti. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Luego de la reunión entre las delegaciones de Catar y Colombia se suscribirán los siguientes convenios entre los dos países. Se realizará a continuación la firma del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Económica, Comercial y Técnica. El siguiente instrumento del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Económica será registrado. Firma por el Estado de Catar, Su Excelencia, el Jeque Faisal Bin Thani Althani, Ministro de Comercio e Industria, y por Colombia, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. For the Trade Industry Ministry of Catar and the Trade Industry Ministry of the Republic of Colombia, the following signature. Gracias. 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 Se está firmando a esta hora el Memorando de Entendimiento para la Cooperación Económica, Comercial y Técnica. El Memorando de Entendimiento para la Cooperación Económica está registrado. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. ¡Firma por el Estado de Catar, Su Excelencia, el Jeque Faisal Bin Thani Althani, Ministro de Comercio e Industria, y por Colombia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. Un fuerte aplauso, por favor. Seguidamente se firma el memorando de entendimiento para la cooperación en materia de juventud y deporte, que busca promover la cooperación en medicina del deporte, anti-doping, deporte para personas con discapacidades, gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas. Seguidamente se firma el memorando de entendimiento para los deportes de juventud y deporte, que dará cooperación en ese sentido a ambos países. Firma por el Estado de Catar, su excelencia, el doctor Mohamed Bin Abdulaziz Al-Fajuli. El ministro del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y por Colombia, la ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos. Signing a representative from the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, and the Minister of Sports of the Republic of Colombia. La ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos. Gracias. Se realizará a continuación la firma del Memorando de Entendimiento en el Ámbito Portuario. La siguiente es el signo del Memorando de Entendimiento en las autoridades. La siguiente es el signo del Memorando de Entendimiento en las autoridades. Se está firmando hasta ahora el Memorando de Entendimiento en el Ámbito Portuario. Se ha firmado el Memorando de Entendimiento en las autoridades entre ambos países. Un fuerte aplauso, por favor. Finalmente, se firma el Memorando de Entendimiento para la Cooperación y el Intercambio Mutuo de Noticias. La siguiente es el Memorando de Entendimiento en las autoridades. Se firma por el Estado de Catar, su excelencia, el señor doctor Mohamed Bin Abdulaziz Al-Hulaifi, ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo Urrutia. Signing representative of the Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Colombia. Colombia y Qatar firman el Memorando de Entendimiento para la Cooperación y el Intercambio Mutuo de Noticias. Colombia y Qatar firman el Memorando de Entendimiento para la Cooperación y el Intercambio Mutuo de Noticias. A todos ustedes, gracias por su asistencia. We have ended the Protocolary Act for the Signing of the Instruments between Qatar and Colombia. Thank you. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.